Hola, en este video te mostraré cómo recargar una batería de auto que se encuentra totalmente descargada Hasta que se vea así, al 100% de su carga Usaré un cargador manual como el de la imagen Comienza por limpiar la batería con una mezcla de bicarbonato de sodio y agua Con esto neutralizarás el ácido sulfúrico y el sulfato de cobre que se encuentra sobre la batería Usa guantes y lentes de seguridad Las quemaduras que pueden causar son peligrosas, especialmente para los ojos Las burbujas que se observan son el ácido siendo neutralizado Limpia y seca la batería con una toalla desechable Usa un desarmador de punta plana para destapar los respiraderos de la batería Hazlo con cuidado para evitar derramar el contenido Limpia los respiraderos y evita que la suciedad caiga al interior de la batería En los respiraderos se puede observar el nivel del líquido de la batería En este caso el nivel del líquido es el adecuado Si las placas metálicas están cubiertas por agua no es necesario agregar líquido En caso contrario si el agua está debajo de las placas se debe agregar solamente agua destilada Lo cual puedes comprar en cualquier centro comercial No se debe agregar agua más allá de la altura de las placas Los respiraderos necesitan ese espacio Utiliza un limpiador de terminales de baterías para asegurar una correcta carga En muchas ocasiones los problemas de carga o de arranque de un vehículo se pueden encontrar en las terminales de las baterías o las del vehículo Ya que cuando se oxidan o se sulfatan presentan una alta resistencia al flujo de corriente eléctrica Lo que causa todo tipo de problemas eléctricos en los vehículos Como puedes observar al limpiar las terminales de la batería el voltaje aumentó de 1.5 volts a 3.5 volts En esta tabla se puede observar que esta batería se encuentra con 0% de carga Porque el voltaje de 3.5 volts es muy inferior a 11.89 volts Esta tabla es muy importante porque nos permitirá junto con un multímetro conocer el estado de carga de la batería Debes cargar la batería en un lugar ventilado Porque durante su recarga se generará gas hidrógeno el cual es explosivo en altas concentraciones Puedes visitar la parte final del video cómo pasar corriente de un carro a otro para saber más al respecto Conecta los caimanes o pinzas del cargador de baterías manual Conecta el cargador a la toma de corriente eléctrica El cargador posee un manual con una tabla con los tiempos de carga estimados para la recarga de un variado tipo de baterías En este caso se presenta la información para el tiempo de recarga de una batería 550 CSA Que es de 36.5 horas aproximadamente Para hacer tus propios cálculos solo deberás hacer uso de una regla de 3 Así conocerás el tiempo teórico que requerirá tu batería una vez que sepas la carga que tiene Esta tabla es relativa, depende en gran medida del estado de la batería Una batería muy desgastada tardará más tiempo en cargarse que una que no lo esté tanto Te recomiendo tomar la mitad de ese tiempo estimado y hacer una lectura con el multímetro para ver cómo va el proceso de recarga de la batería Primero desconecta de la toma de corriente el cargador En este caso tiene 12.48 volts lo cual indica que la batería se encuentra al 75% de su carga total El proceso duró cerca de 30 horas, llegó a 12.65 volts, es decir el 100% Aquí se observa el encendido del auto y el estado de la batería, el cual es bueno, dado que no bajo de 9 volts al encender Puedes visitar el video, cómo probar la batería de un auto con un multímetro para saber más al respecto Gracias por tu tiempo, ojalá te haya sido útil Hasta el próximo video, cambio y fuera ¡Gracias! ¡Gracias!